Bueno pues, hola amigos, ¿cómo están? Bueno, este va a ser más como un video de reflexión propia porque esta semana o estos días por lo menos voy a estar un poco apartado del canal y todo porque el día de hoy falleció mi perrita de hace 17 años que tengo y bueno, quiero imaginar que muchos de ustedes sabrán que se siente perder a un ser pues amado de ese calibre por así decirlo la verdad es algo muy duro con lo que estoy pasando y la verdad siento que quiero pues un tiempo para mí obviamente, ¿no? para analizar todo esto que estoy viviendo porque si es algo que me pegó mucho, que me duele mucho y todavía tengo esa imagen en la mente y pues bueno, solo quería hacer también este video como en forma de homenaje a mi perrita, a la nena mi perrita, una French Poodle, 17 años tenía, mi chiquita que bueno, siento que también así es una forma de expresarme y sacar todo lo que traigo dentro y de cierta manera también pues sé que mis suscriptores me apoyan y me podrían dar palabras de aliento que ahora necesito pero pues la verdad solo quería hacer esto como en forma de reflexión propia decirle las cosas a que me hubiera encantado todavía seguir diciéndole a mi perrita de que la amo de que es la mejor perrita del mundo, que la voy a extrañar siempre porque pues al final de cuentas siempre parte de mi familia pero sé que esté en un mejor lugar, más tranquila y en paz y pues espero me entiendan y comprendan por lo que estoy pasando y yo no voy a dejar el canal ni nada, obviamente no pero sí quiero tomarme unos días, quizás una semana sin subir nada porque sí es algo muy triste y pues algo que de verdad me afecta y me va a afectar yo creo por siempre porque fue mi compañera desde que yo terminé a 7 años entonces pues sí es algo muy triste pero pues hay que seguir adelante, seguir echándole ganas y pues espero que mejores cosas vengan y bueno, pues creo que eso era todo y pues nos vemos en la próxima, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!